El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha publicado un vídeo de un OVNI rastreado durante más de 40 minutos por un avión del DHS, utilizando el sistema óptico FLIR en modo negro caliente. Este metraje fue capturado por un avión espía, el RC-26, que buscaba lo típico, traficantes, en algún lugar del Tuscón, Arizona. Este objeto fue detectado en el minuto 20 del vuelo y fue rastreado durante más de 40 minutos hasta que desapareció del sistema óptico FLIR. La organización que analizó el vídeo reconoció el objeto como anómalo, pero este análisis será publicado por el DHS a finales de este año, ya que aún se encuentra en una etapa de evaluación experta.